Buenos días, Huggy. Un beso súper fuerte para todo, mirad. Ya estoy en el baño de la chica y tengo la mola. Yo os voy a enseñar los adelantos, fijaros. La puerta, ya tiene marco, ya tiene su esquina terminada, y esta que es la que más me gusta. El suelo ya está a nivel, o sea, ya no tenemos ahí el escalón que teníamos. Fijaros. Ya está totalmente a nivel. Este es el marco donde va a ir la puerta nueva, y fíjalo, fíjalo, tenemos un baño. En el baño de la chica nos queda poner el suelo, que las chicas han elegido este. Erika decía que lo quería como el que yo tenía en el piso, un gris así, similar a parqué, y ha decidido este. El váter va a ir justo donde está, que está sobrepuesto, pero ya está bien encajado, porque estamos cansados de irnos a tomar la cua de la cua, para poder hacer piso. Entonces, hoy pondremos el suelo, y el váter quedará acollado. Pondremos la ducha, que va justo aquí, y el mueble del lavabo, que también lo hemos comprado ya. Fui ayer, lo compré, muy bueno, muy bueno. Y estiro nárdico, muy chulo, con sus patitas torcidas. Pequeñito, claro, porque el espacete no va a caber aquí. Un mueble pequeñito, y el espejo, que también lo tenemos. Los techos, nos ha llegado mucho material. Vino en viernes un camión de la tienda de materiales, y nos trajo el techo que era de Pladu, la claraboya, todo, todo nuevo, que hoy el cookie me ha dicho que se queda terminado. Pero, 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 tengo que agradeceros a todos que habéis listado mi cookie. Tengo que decir que es el oficio, para mí, el mejor. Que me decís yo, para mí lo es. Se ha dado mucha prisa, tanta, que mirad, mirad, aquí tenemos al cookie en plena faena. Este es el baño de los chicos. Fijaros cómo está el baño de los chicos, eh. El baño de los chicos, tengo que decir que ya tiene hasta el plato de ducha puesto, que está justo aquí debajo, ya está instalado, ese es el suelo, que es así, un tipo marroncito, que también está puesto, y aquí tenemos al cookie que está poniendo esta pared. Esta ya está. O sea, que el suelo de los chicos ya está hasta puesto. A este baño le queda únicamente terminar esta pared, poner el váter que va justamente ahí. Y la regadera. ¿Qué regadera? Bueno, pero eso es lo último. Aquí va el mueble del baño, ahí va el váter, y aquí la ducha que ya está puesta. Queda volarlo, volarlo y está listo. Le falta el techo que también es de plado, que también ha llegado, y las luces que ya están todas fuera, y los tubos del agua y ya está todo. Que todo lo ha dicho el cookie. Cookie, has dicho los cookies que eres una máquina. Que eres una máquina. Propaganda, propaganda. Mira, mi padre es constructor. Si tú lo llamas por la zona de Barcelona, Tarragona, pues mi padre va y te hace una faena. Sí, ¿a qué teléfono? No, al 666, 666, 666, 666. Ese es del diablo. Que lleva a decir una cosa. Ah, que por cierto, este tabique hay que quitarlo porque, 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 porque la puerta la hemos cogido más grande y va hasta aquí. Las puertas nuevas que las tengo abajo que luego os las voy a enseñar. Que por cierto, las compramos y a las, espérate que cookie tiene que salir. Las compramos y a las 2 o 3 días, por cierto, fijaros, toda la casa, todas las ventanas de la casa, esa es la ventana de la subida a la escalera, eh. Que toda la casa tiene estas rejas. Estas rejas son forjadas, o sea, y ahí cervecino haciendo limones. Buena gente, buena gente. Toda la casa tiene unas rejas tremendas. ¿Y qué estaba diciendo yo? No me acuerdo, ni yo que estaba viendo. Lo tengo que remover para verlo. Ahora, en serio, tengo que rebobinar para saber lo que estabas diciendo. Que las puertas las compramos y el otro día cuando fui a recogerlas me di cuenta que las han subido de precio. O sea, por los pelos, por los pelos. Vale, ahora sí, tú. ¿Tú te crees que teniendo yo aquí dos pares de zapatos y tenga mi madre una, mi hermana una y tenga yo que pedirle que me den unos zapatos? y me tengo que poner los de mi madre que me van ocho tallas más grandes. Porque yo tengo las cross para trabajar. Las crocs son más cómodas porque se me quitan las piedrecillas donde te quitan la bamba. Solamente las arturas, eso no por eso es el trabajo. Y nada, ¿te la has cargado? ¿Te la has cargado? ¿Papá? ¿Que no? ¿Te la has cargado? ¿Te la has cargado? No, no, si tiene la... A ver. Pues que nos vamos a ir... ¡Ay, qué bendito! Leroy Merlin, Kuki. Tenemos el Leroy Merlin justo al lado de casa a cinco minutos y nos vamos a ir a Leroy Merlin para comprar... Esta es la ventana, por cierto, porque me han llamado de las ventanas que ya las tengo el lunes todas en casa. Porque solo quedará poner la ventana. Vamos a ir a comprar que me hace falta cola para el papel porque en la habitación de los chicos ya estoy empapelando. O sea, fijaros, lo adelantado que vamos... que eso lo enseñaré más adelante pero cuando se ve que debe de haber acabado. Pero... Es porque no es tuyo. Es porque la manita relaja. Que eso, que la habitación de los chicos ya estoy empapelando los cabezales de la cama. Ahí lo dejo, ¿eh? Y... Y vamos a comprar cola que me he quedado sin ella y vamos a comprar algo de bebida, de comida, aprovechando que tengo nevera. En el vídeo anterior tenemos la nevera. ¿La nevera? Mirad, hay nevera. Mirad, cookie. Yo aquí en el garaje tengo la nevera de mi casa. Oye, al revés. Que la voy a dejar aquí en el garaje. Mirad. ¿Veis? La voy a dejar aquí en el garaje para cuando vengamos pues tener nuestra... A ver qué le pasa a esto ahora. Ahí. Nuestra comida, nuestras cosas que nos está salvando la vida. Mira la cosita más bonita del mundo. Este fin de semana me la he traído y está en la terraza y está como loca. Está disfrutando como una loca. Mira, mira. Hola, mi amor. Hola. En el solecito, mi niña. Chichichichichichichich. Chichichichichich. Chichichichichich. ¡Ay, la mamá! ¡Ay, la mamá! ¡Qué te hace la mamá, tía, amor! ¡Mira qué larga está ella! ¡Mira qué grande y qué larguita que está ella! ¡Mi niña preciosa! ¡Ay, ay! ¡Qué te come la mamá, tía! ¡Está más bonita, Cuki! ¡Quién te quiere a ti, mi amor! ¡Quién te quiere a ti! ¡Dame la patita! ¡Dame la patita! ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Vente con la mami, ven! ¡Con lo gustito que está todo aquí en el suelito! ¡Mira qué ojos! ¡Mira, mira, Cuki! ¡Mira! ¡La cuerda, la cuerda, la cuerda, la cuerda! ¡Mira a los Cuki, mira a los Cuki! ¡Enséñale tus ojos! ¡Tus ojos blancos! ¡Que le han cambiado los ojos! ¡Se ha puesto blanco, blanco, blanco! ¡Ahí está ella en la gloria, Cuki! ¡Es la gloria! Por cierto, mi cuartito de las lavaturas tiene padres y no se los voy a quitar Esto no se los voy a quitar, la otra ventana sí la voy a poner y la puerta también, que ya me ha llegado nueva Esta no, y la barbacoa también la vamos a hacer bonita y la vamos a mantener Y en el hueco que tengo aquí, que no os voy a enseñar todavía, voy a poner mi piscina ¿Pequeñita? Sí, como los cuartos de baño ¿Pequeñitos? Sí, pero los tengo Pues sí, Cuki, van a ser dos cuartos de baño pequeñitos, pero son monos Y además nos hacen muchísimo el apaño Porque en vez de tener uno grande Con un solo baño y con una sola ducha Pues tenemos dos pequeños, pero con dos duchas y dos váteres Eso nos facilita muchísimo la vida Familiar Y yo tengo mi propio baño, que es enorme Bueno, os lo he enseñado así por encima Luego os lo volveré a enseñar Que era la cocina de la casa Y se ha convertido en mi baño, o sea, el baño de mis sueños Jamás me imaginaba yo tener un baño tan grande Y luego las terrazas son enormes Enormes Esta que veis aquí es la de atrás Pero es que la de adelante es igual de grande Que la de adelante va a ser una zona chilao Para invitados, amigos de mis hijos y tal Y esta zona de aquí va a ser la zona familiar Mirad con la puerta Esta es la puerta que tenía la casa antes Y ahora la hemos cogido blanca, muchísimo más bonita Esta va a ser la zona La de adelante va a ser de invitados, amigos y demás Esta es la más familiar Que será donde tengamos la barbacoa Mi cuartito de las lavadoras, que es súper grande Y la piscina que haremos El año que viene quizás no Porque nos tenemos que recuperar Porque está siendo un gasto tremendo Tremendo Pero el siguiente ya sí Y si nos tenemos que apañar el año que viene Con una de estas prefabricas Pues nos apañaremos La cuestión es tenerla Que por cierto muchos me habían dicho Bueno, me han preguntado ¿De dónde saco tanto dinero? A ver, hija mía Yo he vendido un piso en Castelldefels Barcelona, ahora sí lo puedo decir Es zona turística Es una zona muy cara Compré muy barato hace 20 años Hace 20 años compré el piso Me quedaban 4 años de hipoteca Un momento estoy hablando con los cubis La he visto La he visto La he visto La he visto Compré muy barato Hace 20 años Me quedaban 4 años de hipoteca He vendido bastante caro Entonces he podido comprar esta casa Sin hipoteca No tengo hipoteca La tengo totalmente pagada Y aún así me ha quedado dinero Para hacer la reforma No me ha quedado más Tenemos nuestros ahorros Pero no hemos tenido que tocar ellos Entonces con la venta del piso Hemos podido comprar esta casa Y la hemos podido La podemos estar reformando O sea, es que no hay más Y de donde saco el dinero Pues estas trabajan Mira como las tengo ahora mismo De estar en la reforma Que antes de ir a la herida Hoy me las voy a lavar Pero mira como están ¿Eh? Están así de trabajar Y así viendo el público Como trabaja O sea, aquí nadie nos regala nada Todo es pico pala Pico pala Sí, es lo que hay Pues eso Que gracias a Dios En su tiempo Compramos barato Me parece que el piso Me costó unos 129.000 euros Pues lo hemos vendido 149 Pero con gastos Y reforma y todo 149 El piso 149 El piso Lo hemos vendido Pues prácticamente Por el doble Hemos comprado Una zona Muchísimo 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 Más económica Con lo que pudimos Cancelar la hipoteca Y comprar esta casa Sin ninguna hipoteca Y nos dio para la reforma Nada más O sea Es lo que hay Ahora a vivir De nuestro trabajo Y de nuestros ahorros O sea Es que no hay más Nuestros ahorros son intocables Porque es el futuro De nuestros hijos Ole mi niña Y listo Eso Que el dinero No nos ha llovido el tiro Ni la casa No le ha regalado El estado Ni muchísimo menos Todo ha sido consecuencia De un trabajo duro Y constante Tanto del Kuki Como mío Y de mis hijos Que también han colaborado Dentro de lo posible De la medida Que son niños Pero han colaborado Y nada Y nada De hecho Joaquín hijo Ha comprado Todos los muebles Del baño Los ha comprado Nosotros Nos lo ha regalado Y gastos de casa Que también está cubriendo Y listo Kuki Ese es el plan Dios no lo ha puesto así Por el gosetano La hemos merecido Porque hemos luchado mucho Y aquí tengo a mi pequeña Que está enamorada De la casa O sea Está loquita Loquita con la casa Loquita Loquita Con la casa Loquita Loquita Que está enamorada De su casa nueva Está aquí en el sol Está en la santa gloria Mi bebé Mi bebé Mi bebé Esto es una ducha Para la piscina Que no sé si la vamos a dejar O la vamos a quitar Con el tiempo lo veremos Las terrazas tengo que decir Que van todas 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 Las pachadas también Van todas nuevas Está incluso Por delante Voy a respetar el color comunitario Bueno comunitario No aquí no hay comunidad Tengo que decirlo Estas son Son casas Unifamiliares Pero no tienen constituida Ninguna comunidad O sea Cada uno puede hacer con su casa Lo que me dé la gana Yo La parte esta de aquí Que está mi terraza Arriba A ver Eso de aquí arriba Es mi terraza De la habitación y tal Esta fachada La voy a pintar de blanco Porque de hecho Todos los vecinos La tienen de blanco Y le vamos a poner A media altura Una rachura muy muy bonita Muy moderna A conjunto con todo el suelo De la terraza Que va a ir todo nuevo O sea Todo va a ir nuevo Y la terraza delantera Igual la fachada Sí que la voy a respetar El color amarillo Porque todas las casas Que son juntas Apareadas Todas son del mismo color La voy a respetar Siempre Hay una más fuerte Más clarita Yo la voy a poner Un pelín más clarito Y le voy a poner Rachola A media altura También en conjunto Con la fachada delantera Con la valla Y nada Kuki Me voy a leer Primero en la mano Mira Kuki Estamos mirando Terrazas para Para la terraza Este sí que me pega Una cosa así Así grande Adiós Este es bonito ¿Eh? Y una mesa así Este es bonito Vamos a ver los que hay aquí Ahora están al 50% De descuento Este ya es muy pequeño Este ya es pequeño Mira si aquí también es pequeño Este también me gusta Pero es pequeño Este Con esto no hago yo nada Más que nada Por los que somos Nena Mira Mira cómo vamos Mira el Aquí la campeona Se apunta a todos No deja la sola En la casa Ah sí Es que Martina quiere esto Martina para la zona chilao Quiere palés Con Con colchones de estos Se lo haremos nosotros El papá se lo va a hacer Y a ver ¿Ves? Yo necesito En el calcetín Sí Yo necesito Una mesa como esta Como esta ¿Eh? Pues necesito por lo menos Sí El que tengo para mi terraza Una mesa como esta Por lo menos de grande Pero a ver Los sofás Se quedan pequeños Hay uno fuera Que me ha gustado Y veis Ahora están todos Al 50% Están liquidando Mira las plantitas Sheila Mira Ay qué bonito Mira qué vitache este Mira ese qué bonito Es gracioso Vamos Mira Este de aquí fuera Este estilo Es muy muy bonito Pero se nos queda Pequeñito ¿Ves? Yo necesitaría Un conjunto así Sillón Sillones Mesa pequeña Y mesa grande Pero esta mesa grande Es pequeña Este también es muy mono A mí me gusta Es chulo ¿Eh? Porque puedes dejar Las cosas aquí al lado Este sí Este sí Yo sé que me viene bien Porque es súper grande Una cosa así Tenemos que comprar nosotros Para que quepamos todos Está muy bien ¿Eh? Pues está bien ahora Por 779 está bien Mira qué agudo estamos Mira mira Se quiere bajar para el sillón Uff Cóprala A ver Danos el visto bueno Cleo Danos el visto bueno ¿Por qué caminas? Porque está Porque es depredadora ¿No lo ves? Está depredando Cómete el joaquín Que no pasa nada Está esperando que le hagas esto Mira 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 Tú Vámonos a ver si le va a arañar algo La Cleo Nos va a tocar pagarlo Vámonos Vámonos Venga va Vámonos Nos vamos Kuki Vamos al bompreo Mira Hoy vienen todos a comer a casa Mi hermana y todo Tenemos que ir a apartarla Es que justo al lado de casa Al lado de casa Justo al lado Tenemos una pollería Que hacen Bueno una rostisería Que hacen unos churros con chocolate Una ensaladilla Unos canelones Y unos pollos tremendos Y hoy quieren venir todos a comer Y vamos a apartar unos pollos Y a ellos le empecé a contar su vida Me dice Su amiga Me invito a hacer una inauguración De un sitio donde venden pasta Sí Así me gusta Que te hagas con la urbanización Y con la gente Que por cierto Ya hemos comprado Mirad Y un señor mayor Me dijo que me parecía su vida Mirad Es que tengo un montón de cosas Que me tengo que llevar para Barcelona La mochila dicen Que no la encontrábamos Ah mira Bueno ahora te compro Mirad Ya mismo llega Halloween Y mirad que he comprado Para que mis niñas puedan hacerse Con la urbanización Con el truco trato Que aquí se hace mucho Porque como es una urbanización Muy familiar Y muy controlada Pues lo hacen Y yo compraré dulces Para que vengan los nenes A casa a recoger Chocolates Dulces y demás Ya sabéis lo exagera que soy yo Y que mis niñas Hagan el truco trato también Que yo tengo fiesta ese día No les gusta nada Es que si la dejamos en casa Llora Cookie Llora Entonces nos la traemos Y ahorramos que llore Mirad Cookie Vamos a llevar servilletas Pan Y fijaros que pinta Fijaros que pinta Por 1,60€ Para esta tarde Perendar El que Las botellitas Estas pequeñas Vamos a llevarnos bebidas Vale aquí Mira, mira, mira Mira como vamos Mira como vamos Sí, pero los cubiertos Los vamos a coger En el bazar Porque está más barato que aquí Y aquí son de papel Oye, aquí huele a huevo podrido ¿O no? Pues no, no sé O se han dejado Sí No, no, sí que huele Sí Sí, sí que huele mal Tendría que llevarme café Porque tengo la cafetera Pero no sé dónde me dio la cafetera Si encontráramos la cafetera Podríamos hacer café Sí Si encontrara la cafetera Pues me podría llevar café Y hacerlo Igualmente me puedo llevar café Porque seguro Tengo dos cafeteras aquí O sea que una tiene que aparecer Yo no pienso en rebuscar otra vez Ya busco yo Llévate en polvo ¿En polvo? Eso No, sí, yo tengo la dulce gusto Me llevo la dulce gusto ¿En el café? No, no, yo tengo dos dulce gusto aquí O sea que una tiene que aparecer Ahora la buscaré Una de las dos tiene que estar Tengo la roja y la blanca Algunas encontraré Por si quieren café Me la llevo Nada, con lo que vamos a meter Mira, estamos metiendo Todo lo que hemos comprado Aquí, aquí, aquí Aquí las tónicas Las tónicas para el papa ¿Qué más hay? Tiene que haber más, ¿verdad? La ensalada de ayer Esto es lo que nos sobró de ayer No lo vamos a tirar Vale Ponla ahí No hemos comprado helados Ya íbamos a comprar los helados La salsa de la ensalada Qué alegría tener la nevera ya Porque qué alegría Mucha Coca-Cola Mucha Fanta Un tinto de verano sin alcohol Para la yaya Y ya está Lo demás es pan Que la deja aquí tirado De cualquier manera Servilletas de papel Nos vamos al bazar ahora Esto cabe Nos vamos al bazar A ver si encontramos Platos y Vasos y cubiertos Tomás Está Doc chequí Esta mañana No lo dejá No lo dejá Ya está Aquí, mira, está con mi Buda y todo Una mini cocina Para ayudar mientras que estamos en la obra Aquí tengo productos de limpieza Importante El permiso de El permiso de obra Ay, mira que feliz está Pues eso Chocolate, azúcar Café, sacarina para la yaya El pececito de la que le encanta Que luego se nos pierde La cafetera, vasos El microondas, mira, se puede hacer la plantita Aquí el aquaservi que me tienen que llegar Dos garrafas de agua que he pedido Y aquí tenemos pues snacks Y cosas para que la gente pueda comer Este es el lavavajillas que es nuevo que lo tengo bien tapado Y aquí tengo la nevera Mejor equipado imposible, Kuki Y ahora vamos a merendar Entonces me voy a llevar el azúcar Me voy a llevar la sacarina para la yaya Me voy a llevar dos de sacarina Fijaros si tenemos dulce Tengo hasta polvorones del año pasado Que no están caducados Pero que ahí los tengo Y aquí a la fresquita La terracita Por lo que vamos a tomar café con leche Que Sheila Está estudiando con Martina Qué calor, por Dios Kuki, qué calor La yaya hay picando Que hemos tirado toda la jardinera Toda, toda, toda Porque quiere hacer hueco Hágase la luz Quiere hacer hueco Porque ahí va a ir la piscina Pero bueno, mientras que no hay piscina Pues lo vamos a utilizar Pues como Como espacio familiar En vez de tenerlo ahí Muerto de asco Por cierto, ese es el garaje ¿Eh, Kuki? Ese es el garaje Que caben Pues tranquilamente Dos coches grandes Pero que yo no lo voy a utilizar Para los coches Porque fuera Todo lo que se ve fuera Es mi terraza Que me caben como tres coches más Esa es la terraza delantera Y luego aquí Está la terraza trasera Tiene dos terrazas Pues que pueden hacer Kuki ¿Cuánto haces las terrazas? Unos 40, 45 metros cuadrados Cada terraza Para lo que nunca hemos tenido Para nosotros demasiado Y aquí tengo los cafés con leche Que le hemos hecho Que da un gusto Tomarse un café con leche En una terraza, Kuki Y cuando la tengas reformada Arreglada Todo bonito Todo de diseño Todo precioso Ya ni os cuento Pero de momento me da igual Aunque no esté reformada De momento yo estoy en la gloria En la gloria Pero cuando esté reformada Pues mejor todavía No cariño Teníamos que haber Comprado la leche Porque hay colacao Y no hemos comprado leche Porque colacao Sí que tengo Y tiene que haber No, eso es café con leche Anda, que la yaya también Me voy a llevar Los crozones Para que los puedan Nos voy a llevar Los crozones Que nos ha regalado La señora de la rocicería Aún no los he comprado yo Pero los de mini de chocolate Nos los ha regalado La señora de la rocicería Porque ahora hemos comprado Mucha comida Y la señora Pues nos ha regalado Los crozones Yo me voy a echar Un vaso de cacaola ¿Tú quieres cacaola, Martina? Pues eso Martina está estudiando Para un examen De una prueba Que tiene mañana de inglés Antes de despedir el vídeo Si queréis ver cositas Os voy a enseñar el baño De los chicos Que ya está terminado Farta únicamente Este es el suelo La ducha Aquí va una mampara Un fijo De cristal negro Bueno, es transparente De cristal Pero tiene cuadraditos negros Ahí va el váter Y aquí va el mueble Con el espejo También negro Fijaros que es lo más bonito Mirad que bonito Ha quedado Le falta la ventana Que tiene el hueco Y todo hecho Que le falta poner La ventana en sí Que ya viene entera Con barco y todo Y falta la puerta Que ahora os enseñaré Cómo son las puertas La puerta ya os he dicho Que es más grande Pero vamos El baño ha quedado precioso La rachola La eligieron Joaquín e Iza Es muy chula Y el plato de ducha Es precioso El de las chicas Es totalmente igual Y ahora vamos A la planta de arriba Donde hemos abierto El hueco Que aquí irá otro marco Con otra puerta Que será la entrada A mi habitación Y esta va a ser La entrada A la habitación De Martín Este ya os lo enseñé Que este va a ser Mi cuarto de baño Todo Incluso la ventana Fijaros que ventana más grande Es una ventana Súper, súper grande Es una ventana enorme Es de metro cincuenta Por metro Eh Metro cuarenta y algo Por metro cincuenta y algo No lo sé Que este será Lo que yo Voy a hacer Mi armario Esta es la puerta De la entrada Y este será Mi armario Para todo un papelado Un racholado Madera O sea, súper bonito Aquí irá Mi tocador Aquí irá La ducha Que en principio Le vamos a poner De dos metros y pico Pero al final La hemos dejado En metro cuarenta Para que aquí Me quepa un mueble Con toallas y demás Y aquí irá El mueble De lavamanos Con un gran espejo Y por aquí Fijaros Hay una puerta Dos puertas Tres puertas Aquí falta un tabique Justo aquí Va a ir un tabique Que divida Esas son cosas De nuestras de casa Aquí dividirá ¿Vale? Esto va a ser La habitación De Martina ¿Vale? Tiene los padres estos Que van fuera Y van en gran ventanal Aquí va a ir una ventana Para Martina Aquí Martina Tenía una chimenea Una chimenea Súper, súper grande Que la hemos tirado La vamos a tapar toda Vamos a hacer La pared totalmente lisa Y ahí irá Su armario Justo aquí ¿Vale? Porque la pared Es bastante grande Así no se aprecia La pared hace Pues más de metro cincuenta Y aquí irá Su armario Aquí irá Su cama Y aquí irá Su escritorio Y toda esta parte De aquí Será mi habitación Justo aquí irá El tabique Esta será Mi habitación de matrimonio Que aquí irá Mi cama Mis mesitas Con entrada Al baño Y salida De la habitación Aquí irá un paso puerta Que no irá puerta No quiero puerta Quiero simplemente El marco abierto Y la puerta Hacia aquí Y justo aquí Tenemos La salida A la terraza Que también Os la voy a enseñar Si abres aquí Sin hacernos daño Justo aquí Tenemos En mi habitación La salida A la terraza Vale Esta terraza Que allí tengo El suelo nuevo Que vamos a poner Suelo nuevo Y justo hacia aquí Que no voy a entrar Sigue la terraza Muchísimo más larga Tiene un pasillo largo Hacia allí Que hace Todo esto de largo Y ancho Hacia afuera O sea Lo tengo súper bien Porque Aquí va mi cama Con salida A la terraza Os voy adelantando Poquito a poco Cosas Según vayamos avanzando Pero ya os digo Que esto va a pegar Un cambio de Vamos Radical Pero radical Y tenemos al Puki Que está haciendo ya Toda por ahí Esa de aquí abajo Esto de aquí abajo Es mi terraza Que es desde A ver Aquí A ver Desde aquí Hacia allí Toda esa Es mi terraza Hasta que hace unos 50 metros cuadrados 45-50 metros cuadrados Y ahí está el Kuki Arreglando el agua Porque Ha sido toda la instalación nueva Nos ha puesto un ojo y medio De la cara La verdad que no sabíamos Que todo el tema De electricidad y de agua Iba a ser tan caro La luz ha sido súper rápido Porque incluso Hemos pedido un profesional de obra Nos cuesta igual Únicamente Que es más rápida Y luego el agua También el agua No la tenemos actualmente La está poniendo el Kuki El vecino de al lado Que es súper amable Nos está pasando el agua Para rellenar botellas grandes Y así nos vamos apañando Pero en teoría Hoy ha puesto La caja del agua Que ya la he instalado completamente Y entre mañana y pasado Vienen a levantar Toda la acera de la calle Para ponernos La instalación de agua Para que ya esta semana Tengamos agua en la casa Ya tenemos la luz Tenemos el wifi Súper importante Y nos faltaba el agua Que ya esta semana También nos la ponen Y nada Aquí tengo un bichito Mira, mira, mira ¿Dónde vas? Aquí ¿Qué haces ahí? Estás en la habitación De la Erika, eh Esta es la habitación De Erika Que también tiene Un gran ventanal Y aquí justo Había una súper Mega caja fuerte Que ocupaba Un trozo Pues imaginaros Esta es la caja Esta es la caja fuerte Que había Era así de alta Porque tenía Tabique abajo Y ocupaba pues Muchísimo Entonces la hemos quitado Ahora todo esto Va enyesado Todo va plano Todo va liso Y nos faltará el parque Que todo el parque Es súper bonito Y esta pared ¿Eso qué es? ¿Esta qué? Esa es una escalera Una escalera Para abrir aquí Para abrir ahí ¿Qué ha tirado La tita de la casa? ¿Qué? ¿Qué he tirado? Todas las paredes ¿A que sí? Sí, porque he quitado Muchas paredes He quitado muchas paredes ¿Verdad? Para hacerlo más grande Y más bonito ¿Qué? ¿Le encanta? No, 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 no No deja eso, cariño Está jugando con el agua ¿Ves? Estas son las botellas Que el vecino Nos va llenando Estas son las que nos quedan Teníamos como 50 No, no, no Que esto es una masa Teníamos muchísimas Muchísimas botellas Y el vecino Nos la va llenando Está tejido Vámonos Corre Venga, vámonos ¿Ves? Y esta es la salida De la habitación de Erika Que da al baño Que será el suyo Que le falta poner el suelo Que ahora lo pondrá el cookie Y pondrá el plato de ducha Luego justo por aquí Subes a mi habitación Y por aquí Entras al baño De los chicos Ahí estás Y nada, el cookie Y para abajo Tenemos el comedor El parking Y las habitaciones de los chicos Que les voy a enseñarles más adelante Y os voy a enseñar las puertas Que ya han llegado Para que antes de decidir el vídeo Veáis las puertas Que van a ir en los baños En las habitaciones En todo sitio Mira el cookie Aquí tenemos Escritorio El mueble nuevo De las chicas del baño Que también lo tenemos Que ya les he dicho Que no me pongan nada aquí Porque me lo van a doblar Espera cariño No, no Estas son las llaves De las puertas nuevas Déjalas aquí cariño Que si no se nos perderán El termo Grande La plancha que he comprado Otro váter El wifi La ventana del cuartito La televisión El horno La vitro Que está todo nuevo Luces para la subida De las escaleras Que también han llegado Y estas son las puertas Cookie Son puertas Estilo nórdico ¿Ves? A ver si aquí se ve bien Estas son las puertas Que yo decidí Porque el cookie Quería Quería las Mira que manos Voy empeorando Mira tengo Mira, mira Las ampollas de picar Porque he estado picando Acabo de terminar De picar la jardinera Para grabaros Pero mira Vamos Como de guerra Estas son las puertas El cookie Quería como las que teníamos En el piso Que eran de las tres rayas Modernas Pero con el estilo Que yo voy a poner Aquí en la casa Esas no me pega Me pega más este estilo Porque voy a poner Un estilo totalmente Nórdico Un estilo cookie Totalmente Nórdico Estilo nórdico ¿Vale? La habitación O sea Todos los muebles Las puertas La mosca Los colores Los voy a poner Super blancos O sea No voy a poner color Más que el papel Que voy a poner O sea Muy básico Muy básico Pero muy funcional ¿Qué? Tú damos vueltas Por todos lados ¿No? ¿Te gusta la casa de la tita? Sí ¿Sí? ¿Te vas a quedar a vivir Aquí conmigo? Sí Vale No Pues se queda a vivir ¿Cómo que no? No Claro que sí ¿Que te queda a vivir Con la tita? Sí Pues vale Pues uno más No se va a notar Pues eso Que poco a poco Vamos avanzando Que el próximo vídeo Voy a intentar Adelantaros algo más A ver si podemos Porque es que vamos Muy poco a poco Porque vamos Bueno poco a poco Pocos días Pero mucha faena Porque trabajamos diariamente Entonces no podemos dejar de trabajar Para hacer la reforma O sea nos está costando muchísimo No descansamos prácticamente nada Porque estamos trabajando De lunes a domingo Yo plego los viernes A las 10 de la noche Eso es café Yo plego a las 10 de la noche El viernes Y me subo hacia aquí Tengo una hora de camino Me vengo aquí Y ya me quedo Hasta el domingo por la noche Y el domingo por la noche Ya me bajo Para Barcelona Ducho Intento descansar lo que pueda Y el lunes Vuelta al trabajo Y el cookie Igual Suerte que el cookie Va a estar esta semana En una faena Que es nocturna Tiene que trabajar por la noche Entonces se quedará Dormir aquí en la casa Dormirá Hasta media mañana Y luego se pondrá Las filas adelantando cosas Y eso es lo que hay Menos mal que ahora En octubre Tenemos varios días de fiesta Y vamos a poder pegarle Un buen achuchón Y sobre todo Poder abrir todo esto Estoy en el comedor de la casa Poder abrir esto Poder abrir esto Todas las ventanas Poderlas abrir Quitar todas las chapas Y poner todas las ventanas nuevas Que entre luz Que se vea todo más luminoso Más grande Y entonces lo poder enseñar Pero vamos Esto es una ventana Que esto va a ser la zona De la cocina Súper grande Esto va a ser donde vaya mi mesa Mi mesa para comer Que es súper grande también Voy a poner una mesa Vente te voy a poner una mesa De 8 o 10 comensales No, no que te estés pupa Y luego allí tengo otra zona Que es donde va a ir el sofá Y la tele Pero todo diáfano Totalmente abierto O sea Mis hijos están allí Viendo la televisión Y me están viendo cocinar Tengo una ventana súper grande Tengo la campana extractora No va a haber olores En el comedor Y si no Es lo que hay Es lo que hay Y nada Kuki Que espero que os haya gustado el vídeo Y que nos vemos Hasta el próximo día